¿Qué son los suplementos nutricionales? Los suplementos nutricionales, así como los conocemos, tienen que ver con alimentos, en algunos casos, que tienen determinadas características nutricionales, de nutrientes, de energía, de hidratos de carbono, de proteínas, de grasa o de vitaminas y minerales. Por lo general las suplementaciones de venta libre. Y por otro lado están los medicamentos que tienen que ver con las hormonas, los esteroides, los anabólicos, que esos son fármacos y muchas veces preparados, digamos, magistrales o que es el terreno de los farmacéuticos. El culturismo es un deporte, un lindo deporte, en el cual el atleta se guía en cuanto a la alimentación, al entrenamiento y en algunos suplementos que ayudan al deportista, o sea, una proteína, aminoácido, todo ayuda para el metabolismo, para incrementar un poquito el tema de la resistencia muscular, el incremento de la hipertrofia muscular, hasta ahí. En deportistas de alto rendimiento, como esas necesidades están incrementadas, muchas veces no llegamos a cubrirlas con alimentos, porque necesitaríamos un gran volumen de alimento y muchas veces no se puede llevar a cabo todas las ingestas en el día. Yo estaba guiado por un buen profesional en su momento, siempre me hice un análisis clínico que es lo que corresponde, porque, digamos, no todos los cuerpos pueden aceptar ciertas sustancias. Se puede llegar a indicar algún tipo de suplementación, no sé, por ejemplo, alguna bebida deportiva, en alguna situación particular del entrenamiento, ¿sí? O aminoácidos también, en algún momento específico del día, en dosis inocuas, digamos, que no generen efectos adversos, no hay ningún inconveniente. Ahora, el problema está cuando lo consumimos por consumir. Si nosotros necesitamos incrementar nuestro tejido muscular porque queremos una hipertrofia, queremos aparentar un físico más atlético, también la visita al nutricionista, el cual nos va a saber guiar en la alimentación. Siempre hay que evaluar a la persona, ver cuál es su situación de base, cómo está su estado de salud en el momento de cualquier intervención y a partir de ahí ir evaluando la necesidad o no de incorporar. Y en alto rendimiento, aparte, como hay algo que los tiene ahí como controlados, que es el doping, cada vez más hay más tendencia de no consumir suplementación y menos si no se sabe la procedencia de la suplementación. Yo creo que no hay que tener miedo, sino que hay que tener respeto y hay que hacer las cosas bien. Los cambios no los podemos conseguir de un día para el otro. O sea, el que promete cambio de un día para el otro, creo que está entrando ahí en un error grande. Yo estuve en dos ocasiones compitiendo a nivel nacional, donde una chica se descompensó en los vestuarios antes de entrar a competir y murió. Se suspendió de esa competencia que fue en Buenos Aires, fue hace un par de años atrás, donde también se fue a nivel público nacional esta noticia, esta triste noticia. Los deportes de estética como este, o bien las gimnasias, por ejemplo, también, o los deportes por categoría de peso son quizás lo que más miramos por ahí o cuando pasan algunas situaciones de este tipo, es como que... La realidad es que, claro, como tienen una exigencia estética o una exigencia física puntual para poder ingresar a la competencia, es de los que están más expuestos a hacer cualquier cosa con tal de llegar a ese objetivo. No existe control. La mayoría en este deporte se basan por experiencias, experiencias propias. Y bueno, lamentablemente, te podría decir que esto va a seguir ocurriendo. Y bueno, la concientización de la gente, de la persona que va a realizar este deporte, es de saber que es un lindo deporte siempre y cuando se sepa llevar en manos de profesionales. Es muy común, y yo lo veo en el consultorio, de que viene gente que empezó hoy a entrenar, por ejemplo, fitness, y ya se anota al mes siguiente en una competencia. Entonces, nunca hiciste nada. Y en un mes querés conseguir el cuerpo que quizás lleva años conseguir de manera saludable. Bueno, claro como el agua, la irresponsabilidad, ¿no? Vos, Rafa, como deportista también, te vi muy tocado en algunos momentos. Bueno, pero lo importante es seguir capacitando, de seguir poniendo a disposición de todas estas herramientas, de las capacitaciones. En el Ministerio de Deportes hemos realizado más de 60 capacitaciones. Hace poco hubo uno, ¿no era? Así es. Una locura. Todo el tiempo viajando al interior. Pero bueno, nunca alcanza. Siempre hay que buscar el más, siempre hay que concientizar. Y bueno, de eso se trata. Por eso es importante también que los medios de comunicación, como ustedes, aborden el tema de manera responsable, que pongamos a profesionales al frente. Y bueno, siempre, en definitiva, la decisión está en uno, de cómo encarar la vida personal de cada uno. Pero es sumamente importante brindarle las posibilidades a todos de que puedan entender, aprender y conocer un poco más. Principalmente cuidarse la vida, el cuerpo, es sumamente importante. Bueno, afortunadamente la chica está bien, la chica Mareco está bien. Entonces, bueno, a reponerse y ojalá que pueda continuar su vida deportiva.